En este vídeo vamos a hablar de una noticia inesperada sobre el futuro de Leo Messi, hablaremos sobre Neymar y también sobre el futuro de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora, tanto de Messi como de Neymar y Mbappé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar lo que se ha dicho en estas últimas horas sobre el futuro de Messi en Barcelona. Leo Messi fue uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes del verano pasado cuando estuvo obligado a hacer sus maletas y abandonar el Barcelona porque el club no tenía cómo afrontar su renovación e inscripción en la liga a pesar de que el delantero y excapitán azulgrana había accedido a la reducción del 50% de su ficha para ayudar al Barça. Él había puesto todo de su parte para conseguir quedarse, pero fue imposible. Después de una despedida con más sombras que luces, pero con muchas lágrimas, Messi partió a París y firmó un contrato con el PSG hasta 2023. Pero la adaptación ha sido todo menos sencilla. La pulga aún no se ha estrenado como goleador en la Ligue 1, a pesar de que en la Champions League suma tres goles. Hay mucha preocupación con respecto a él y Leonardo, director deportivo del PSG, ya ha lanzado varios dardos porque pasa más tiempo con su selección argentina que con su club. La relación está tocada, sobre todo después de que Messi jugara como suplente ante Uruguay y llevaba varias semanas cao con el PSG. Y de acuerdo a un artículo de opinión de Lluís Canut en Mundo Deportivo, la situación es realmente complicada. En el mismo apunta que Messi ni su familia es feliz en la capital de Francia ni se han adaptado a la dinámica parisina. A su vez, se plantea la posibilidad de que la pulga solicite la rescisión de su contrato con el club en la mitad después del Mundial 2022 de Qatar. En esta cita, Messi tendrá su quinta y última oportunidad de hacerse con el título que le ha obsesionado toda la vida. Del mismo modo, Canut destaca que Leo no está siendo el único afectado en medio de la revolución que ha sido mudarse a París. Su esposa Antonella Rokuzzo y su hijo mayor Tiago estarían viviendo la peor parte porque estaban acostumbrados a su normalidad en Barcelona, donde desarrollaron prácticamente toda su vida. Más si continúan persistiendo las dificultades de adaptación a la vida parisina de su mujer Antonella y de los hijos, especialmente del mayor Tiago, el más arraigado a los amigos de Barcelona. Así se lee en el artículo de Lluís Canut. Por otra parte, hay que destacar que en el PSG no están contentos con Messi, a pesar de que es un imán para las ventas y para atraer a aficionados a todos los campos. La situación empeoró, como mencionábamos antes, con su llamado a la selección. En el Parque de los Príncipes alegaban que debía quedarse por su lesión en la rodilla izquierda, pero finalmente se marchó a Argentina para los decisivos duelos del albiceleste. En el mencionado artículo, Canut hace referencia a la posibilidad de que Leo regrese al Barça como lo ha hecho Dani Alves recientemente. Ha apuntado en concreto que no cabe duda que un hipotético retorno del gran ídolo sería otra gran cucharada de autoestima para los culés, superior a la que se está viviendo con la de Xavi como entrenador y al más reciente de Alves, añadiendo que también se tendría que superar varios obstáculos como la relación inexistente con Joan Laporta. Ojo por tanto a lo que dice Luis Canut, que recordemos que es un periodista que está ligado a la actualidad del Barça desde hace mucho tiempo, con una gran reputación, y aquí podemos ver lo que ha afirmado el mundo deportivo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora precisamente de un amigo de Messi y compañero en el PSG de Neymar, que han afirmado que técnicamente es mejor que el propio Messi y que Cristiano Ronaldo. Cafú y Escodran Mustafi fueron los protagonistas de la mesa redonda, el día más grande del fútbol, acto perteneciente al Marca Sport Weekend, en la que hablaron sobre diferentes asuntos de actualidad y sobre sus experiencias como campeones del mundo con sus respectivos países. El histórico lateral brasileño fue cuestionado sobre varias de las estrellas del fútbol actual, como Neymar, sobre su compatriota, aseguró que está un escalón por encima de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en cuanto a ciertos aspectos del juego se refiere. Lo dijo así, es técnicamente mejor, pero debe asumir la responsabilidad de un líder. Uno debe dedicarse 100% a esto. Yo no soy mejor que Neymar, pero sí más bueno que otros laterales porque me dediqué a ser un atleta profesional, afirmó el exjugador. También opinó sobre el regreso de Dani Alves al Barça y dijo, le dije que me parecía una fantástica idea. Uno sabe cuándo tiene que parar o no. Está corriendo más que cuando era pequeño. No debe dejar a otros tomar esa decisión por él. El último de sus paisanos sobre los que conversó fue Vinicius y dijo, puede ser el jugador del Mundial de Qatar. Es joven, era una promesa, pero ya no. Hoy es una referencia del fútbol mundial. Así lo aseguró sobre el atacante del Real Madrid. Por tanto, esto es lo que ha afirmado el brasileño Cafú. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que fue preguntado por su futuro tras el partido con su selección. El Real Madrid sigue la pista a Kylian Mbappé. A partir del 1 de enero, la entidad merengue piensa hablar con el atacante para cerrar su fichaje de cara a la temporada 22-23. Ahora mismo su futuro está en un segundo plano. Tras la goleada de Francia a Kazajistán por 8 goles a 0, con show de Mbappé incluido, el delantero atendió a TNT Sports Brasil. Más allá de preguntas sobre el partido en cuestión, El medio aprovechó para preguntarle si iba a seguir o no en París. Y respondió lo siguiente, Ahora mismo estoy aquí. Mi futuro, no lo sé todavía. He vivido 5 años maravillosos en el PSG. He aprovechado al máximo cada instante. Y lo sigo haciendo. Tengo muchas cosas por vivir. Muchos grandes desafíos que afrontar. Así lo apostilló el propio Mbappé. Aún le quedan varios meses de contrato por delante con el PSG. Las normas dicen que a partir del primer día del año 2022, si no extiende su vínculo con el club galo, será libre de negociar con quien él desee. El Madrid está siguiendo a rajatabla su plan. Según el diario AS, el club se propuso rebajar la tensión existente con el PSG. Después de que Mbappé dijera que intentó salir en verano de 2021 y el club se lo impidió, las cosas empezaron a ponerse feas. Florentino Pérez comentó sobre su posible fichaje que el club estaba esperando a enero. Y eso no le sentó nada bien a Leonardo, director deportivo del PSG, que llegó a decir que el Madrid debía ser castigado por hablar con Mbappé. En ese momento la entidad merengue decidió dejar el tema, al menos públicamente. Era su forma de que las aguas volvieran a su cauce. Pero el trabajo sigue en las oficinas, comenta AS. En cuanto llegue el 1 de enero y Mbappé sea ya libre de negociar con el club que desee, los blancos darán el siguiente paso. No se descarta incluso una oferta del Madrid en el mercado de invierno como acto de buena voluntad. El primer mes del año, en cualquier caso, será clave. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!